Nuestros abuelos eran pescadores, mi padre cocinero, mi madre cocinera y nosotros nacimos en una cocina. Tenemos que saber de dónde venimos para saber dónde queremos llegar y cómo. Yo soy Juan Carlos Padrón, chef del restaurante El Rincón de Juan Carlos junto con mi hermano y la familia. Al final es que es un restaurante muy familiar y donde hacemos una cocina muy personal, siempre pensando en el territorio. Canarias tiene una de las mejores despensas de España. Los microclimas que tenemos creo que hacen ese producto mágico, ese color, ese sabor, es magia. Es uno de los territorios a nivel nacional donde mejor se come. Hoy vas a un restaurante de estos chicos jóvenes en Gran Canaria o te vas a Lanzarote y comes muy, muy bien. Eso es importante porque al final se ha dejado huella y la han dejado todos los que nos han abierto o nos han enseñado el manual para poder conseguirlo. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.